El sistema de capitalización individual ha fracasado rotundamente en su tarea esencial, que es la de proveer pensiones que permitan a los adultos mayores satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida decente. Ninguna sociedad democrática o civilizada puede permitir que sus adultos mayores sufran la indignidad de vivir esta verdadera tragedia. La instalación del sistema de capitalización individual realizada durante el régimen militar vino acompañada de cuatro promesas, todas incumplidas, que condenan a nuestros adultos mayores a la miseria. El sistema de capitalización individual es un completo engaño. El sistema castiga al trabajador por su baja densidad y cotización, como si fuera su responsabilidad estar desempleado o quedar cesante. Este sistema maltrata a la mujer trabajadora porque reproduce las inequidades de género en materia de derecha salarial. No reconoce el tiempo que la mujer dedica al cuidado de sus hijos y a los adultos mayores y la castiga por su mayor longevidad aplicando tablas de expectativas de vida diferenciadas por sexo. Persistir en correcciones menores al sistema de capitalización individual es insistir en hacer más de lo mismo pretendiendo resultados diferentes. El país necesita una fórmula distinta y eficiente para asegurarnos una previsión digna. Rascarse con las propias uñas no puede seguir siendo una regla aceptable para garantizar la seguridad en la vejez a millones de chilenos y chilenas tras una vida de trabajo. Gracias.